Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles en este nuevo video en el cual vamos a platicar y les voy a explicar la nueva forma en cómo Facebook o dentro de los grupos de Facebook se presenta la información que ya tenemos guardada, almacenada y archivada para el uso de los miembros del grupo, en este caso, de Derecho de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Abierta de Distancia de México. Entonces, no sin antes pedirles nuevamente que se suscriban a nuestro canal de YouTube Casa de Estudio, que activen la campanita con las notificaciones y que le den like, por favor, también compartan. Entonces, vamos a empezar a ver toda esta parte del grupo de Facebook, en donde primero tenemos aquí la información, las conversaciones, los comunicados, las salas y los temas, que es la parte que nos interesa. Miembros, bueno, aquí están almacenadas toda la lista de nuestros amables integrantes de este grupo de Facebook Casa de Estudio. Y tenemos aquí, abrimos, en ver más, eventos, archivos multimedia y archivos. Me voy a concentrar en la parte de temas y de archivos, que es el interés básico de este video. Que ustedes conozcan cómo pueden localizar la información. En muchas ocasiones, cuando estamos en los grupos de WhatsApp, nos piden, oye, súbenos los textos, mándenmelos. Entonces, bueno, sí lo podemos hacer sin ningún problema. Sin embargo, cuando no estamos conectados al WhatsApp o cuando andamos fuera o cuando estamos nosotros solitos y nos surge, pues, si nosotros accedemos al grupo de Facebook Casa de Estudio, vamos a poder tener la información a la mano. Y cuando tengamos un momento, vamos a poder irla descargando en nuestra PC. Esta es la maravilla de tener otra manera adicional de acceder a la información. A las guías de estudio de todos los módulos, de los 24 módulos de nuestra licenciatura. Y también al, dije, guías de actividades, textos de apoyo y a la bibliografía. Eso es muy importante también. Porque hemos ya conformado una biblioteca importante para que esté a la disposición de todas las personas que quieran acceder a ella. Entonces, vamos a empezar por temas. Aquí fue donde Facebook nos brindó la oportunidad de albergar toda esta biblioteca y organizarla para que esté a disposición de los miembros de este grupo. Entonces, vamos a empezar a buscar. Evidentemente, no vamos a mostrarla toda. Aquí ustedes pueden ver que cuando yo les digo, en este grupo pueden encontrar la información, pongan o busquen temas, diagonal, hashtag y, por ejemplo, módulo 4. Aquí es en donde van a encontrar o a donde pueden llegar para encontrar la información. Entonces, vamos a buscar el módulo 4. Aquí ya lo encontramos. Y ustedes van a poder localizar aquí todos los textos de apoyo y las guías de actividades del módulo 4. ¿Sí? ¿Ya vieron? Y bueno, como lo acabo de mencionar, pues sirve mucho que alguien nos haga favor de explicarnos para poder entenderlo. Porque a veces si yo lo escribo en un mensaje, pues evidentemente no todos entendemos de qué estoy hablando. Y no todos conocemos bien esta herramienta. Entonces, ahora ya vimos cómo encontrar todos los textos que se encuentran archivados con un hashtag que antecede al título. Y ahora vamos a conocer la segunda manera en cómo podemos realizar una búsqueda. Aquí, por ejemplo, en ver más le doy archivos y nos va a aparecer esta pantalla. Aquí, por ejemplo, está toda la lista de elementos, archivos, textos, guías, libros que yo he ido subiendo y que muchas personas me han ayudado mandándome sus publicaciones. Y aquí quedan albergados. Yo lo único que hago es ya acomodarlos con el título de módulo 4, módulo 19, archivos, que es allí donde está toda la bibliografía, los grupos de WhatsApp, los videos de YouTube, etc. Entonces, vamos a pensar que yo quiero buscar por aquí los textos y guías de actividades del módulo 4. Entonces, voy a poner aquí M4 y me van a aparecer a continuación todas las guías y los textos de apoyo del módulo 4. Aquí los vamos a ver. Listos. Aquí están todos. ¿Ok? Bueno. Ahora, vamos. Así yo puedo poner aquí módulo 19, módulo 7, módulo 10, 13, el que yo quiera. Bueno. Ahora, vamos a buscar, por ejemplo, un libro. ¿De qué tema se me ocurre? De derecho administrativo. Y entonces, aquí me va a aparecer toda la lista de los textos, de los libros de derecho administrativo que actualmente ya se encuentran almacenados y archivados en este grupo de Facebook Casa de Estudio. Vamos a ver que ya tenemos una importante biblioteca, por ejemplo, del derecho administrativo. Y así yo puedo poner aquí laboral, civil, mercantil y me va a aparecer ya enlistado y en una búsqueda más detallada todos los libros que yo pueda necesitar, por ejemplo, de derecho civil. Aquí los vamos a encontrar ahorita. ¿Ya los vieron? Todos estos libros actualmente ya tenemos en el grupo de Facebook Casa de Estudio de Derecho Civil. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, otro tema que nos puede interesar mucho que sería por nombre. Vamos a buscar al autor. Por ejemplo, Cerra. Ya tenemos un par de libros, uno nada más de Andrés Serra Rojas. Aquí lo pueden ver. Entonces, por eso es muy importante que cuando ustedes nos compartan alguna publicación con libros, le pongan en el texto de la publicación el nombre del módulo al que puede acceder el alumno, el nombre, por ejemplo, también del autor y el título completo del libro. ¿Para qué? Para que la búsqueda sea mucho más ágil y mucho más sencilla y acertada también. Entonces, bueno, pues por esta vez me despido de ustedes. Entonces, recordándoles que se suscriban, activen campanita, notificaciones, den like y que compartan. Nos vemos en el siguiente video en donde vamos a platicar un poquito de estos temas que nos mantienen un poco inquietos que se llaman redes sociales. Bueno, me despido. Abrazo, beso, bye, hasta la próxima.